1, 2, 3, 30 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, más acá, 5, 10, 6, 5, 7. Y 1, 2, 3, jug doble, 5, 6, 7. Exíbenlo. 1, 2, 3, 5, adivallos, 7. ¿Está bien? 1, 2, 3, 5, 6, más acá, 1, 2, 3, 5, 6, más acá, 1, 2, 3, 5, 6, más acá.